El Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes realizamos esta capacitación que está destinada para las diferentes áreas de salud del municipio. En esta oportunidad, en esta primera instancia, estamos desarrollando esta capacitación en el Zoom del Consejo Deliberante que nos prestaron el espacio con la gente del CUR, Centro Único de Referencia de la provincia, donde estamos dando una charla para capacitar, como habíamos mencionado, a las áreas de salud y a los consejos municipales. En esta oportunidad se encuentran los consejos de diversidad, el Consejo de Adultos Mayores y el de Discapacidad, la gente de salud del área de salud de APS del municipio y de salud mental. Hay una segunda instancia que se va a desarrollar en el punto digital y también va a estar destinada a áreas que trabajan con esta temática. Es muy importante desarrollar este tema de la educación sexual integral, ya que sabemos que hay mucha demanda desde las instituciones, tanto públicas como privadas. Así que, bueno, hoy creemos y fundamentalmente que es necesario capacitar a todo lo que tiene que ver con el personal y el recurso humano de las instituciones. ¿Cómo es la participación, digamos, del personal, ya sea de los diferentes consejos y también la presencia de docentes de las escuelas municipales? En esta oportunidad no convocamos a los docentes, solamente, digamos, a los equipos técnicos que conforman las escuelas, perdón, que conforman los consejos, como habíamos mencionado, del área de salud, para que ellos también puedan capacitar en alguna instancia a las áreas educativas. ¿Esta charla está dada por profesionales de la salud, de la provincia, de la municipalidad? El Centro Único de Referencia, el equipo técnico del Centro Único de Referencia, el doctor Iturri y su equipo de trabajo están desarrollando en esta oportunidad María de Los Ángeles, es la que está dictando, es la tallerista. Y, bueno, es bastante dinámico porque da participación y para que la gente que está participando pueda evadir sus dudas. ¿La iré después de hacer un seguimiento de lo que se aprende acá en los distintos organismos? Exactamente, también se tiene pensado desde el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, que, bueno, está coordinando la licenciada Natalia. Ella tiene un proyecto que se va a desarrollar donde el consejo sea como el que realice el monitoreo o el que realice de alguna manera la inspección.